El juez argentino Sebastián Casanelo fue autorizado por la justicia de su país a viajar a Uruguay para continuar con la investigación según informa el diario argentino Perfil. El magistrado llegará a nuestro país el miércoles 8 de febrero con la intención de reclamar información acerca de la estancia El Entrevero, ubicada en Punta del Este. Este campo es propiedad de la sociedad anónima Yumei, presidida por Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, empresario del gobierno K, procesado con prisión el 18 de abril del año pasado por la justicia del vecino país por el delito de lavado de activos. El juez estará acompañado por su asistente, Ariel Sabán, a cargo del expediente. La estancia, recordemos, tiene 152 hectáreas, está valuada en 14 millones de dólares, fue adquirida por Jumei en el 2011 y embargada por la jueza Adriana de los Santos el año pasado tras el procesamiento de Báez en la Argentina. Su adquisición fue organizada por Leonardo Fariña, el baligero de la ruta del denominado Dinero K. Traducido por Marie Arias